Ay, ay, ay ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar Pensarás en mí Regresa amor Si lo que pasó Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Si lo sabes bien Cuánto sufro yo Pido tu perdón Regresa amor Amor Este corazón Está marchito Regresa Los chupetones Los más sabrosones ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Pensarás en mí Regresa amor Regresa amor Si lo sabes bien Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Regresa amor 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 Regresa a mi lado Porque este corazón Cada día está más Marchito por tu amor Regresa amor Regresa amor Regresa amor Son pigmentos Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala con mi amor Tú nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor Cuando tú me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste en las mentiras y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron que por otra te iba a abandonar Sabiendo que yo te quería y nunca debiste de dudar Ellos son los chumbetones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala con mi amor Tú nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor Cuando tú me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste en las mentiras y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron que por otra te iba a abandonar Sabiendo que yo te quería y nunca debiste de dudar Tú siempre creíste en las mentiras y nunca 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 creíste Gracias.